Estoy hablando de esto de afuera. Y toda la vida lo que me ha pasado en el 4K ha sido todo injusto. De esto estamos hablando, y bueno, estás a favor de ellos o de nosotros. Estoy a favor de todo, porque todo en el 4K ha sido injusto para mí, todo. Vaya, ajá, entonces, esto, esto de acá, esto alrededor, está demasiado simple. Un fracaso. Cebollita morada, ahí es todo. Hojas de cilantro y poner México acá. Y esto que no lleva huevo estrellado también. Otro punto, pero eso ya vamos a lo de adentro. Pero de afuera, a mí no me compró. A mí no me compró. Ahora vamos con lo de adentro. Las chidaquilas normalmente llevan un huevito estrellado así. Un huevito con la yema así, aguadita. Aguadita, tibia. Te voy a enseñar una foto para que veas más o menos cómo. Sí, pero es opcional. No es opcional. Mira, algo así, mira. Algo que se vea aprecioso. Es la pensada que uno quiere cuando lo mueve. Ay, hasta se me listó la piel. Miren, 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 miren. Esto se mira rico. Vaya. Espectativa. Si vos hubieras buscado esta fotografía, decime cuál se mira, ya dejándole de afuera. Vaya adentro. ¿Cuál se mira mejor? Yo prefiero esa. Esa. Comía. Comía la foto. Obvio. Y esto como digo, Vanayeli, esto no tiene un restaurante fino ni nada. Prácticamente ahí si la imagen se ve bonita no va a usar el plato y obviamente que aquí va a ser lo mismo. En los restaurantes finos es donde menos usan creatividad. Las pastas, las sirven solo las pastas y una hojita de eso, no sé cómo se llama. Vamos a ver si te gustó, Vanayeli. Mejor no te digo nada. Vaya, entonces. Pruebe. Por lo menos, mira que tenía estos chiles aquí. Mira, le hubiera puesto un chile. Mira, la intención. La intención. Otro por acá. De lo que llaman. Es parte de la decoración. Estos chiles, yo sé, discúlpeme. Una hojita de chile por acá para que no se vea tan simple. Ay, ya, ya. Quiero decir algo. Dígalo. Quiero decir algo. Dígalo. Le acabo de mandar la foto de los chilaquiles a un amigo muy cercano mío, mexicano, y dijo que se mira muy rico. Así que... Se mira. De un mexicano se ve rico. Se mira, yo. Mejor que me hubiera quedado durmiendo. Gracias por su opinión, se le agradece. Vaya. Entonces, en presentación, a este que estaba un poquito ya con el chilito y las hojitas que yo le puse para que agarrara un poquito de color. Mi decoración. A este le vamos a dar... A este le vamos a dar... Cero. Un... Seis. Seis y medio con esto que puse aquí. Un uno le he agradado. Y a este le vamos a poner un cuatro. En total... Seis más cuatro. Diez. Son diez. Dividido entre dos. Cinco. Así que... Decoración. Presentación. Cinco. Ahora vamos al sabor. A ver, a ver, a ver. No me vayas a quebrar los dientes. Quiero que te descober. Cuidado con los alambres. La presentación está bien, Emelie. Vaya, para mí, para mi punto de vista, los chilaquiles, yo no los he visto ordenaditos. Vos los ordenaste como en trincherita, así. Sí. Y yo creo que en esta fue una regada, me gusta más así, porque es como los chilaquiles y la salsa. Ahí parece como... Esto no me gustó. Exacto, esto no me gustó. Como tienes con los nachos, algo así. Exacto, con los nachos. Ay, yo quisiera probarlo. No, no quisiera, pero tengo que probarlo. Yo lo puedo hacer por usted. Los dientes, no le van a cagar, ya lo tiene flojo, ya está viejito. Híjole. Viejo, dele, dele, va usted. Pruébelo. Pica viejo. Concentrate en el sabor, en busca el sabor. Ver Kiko, están acá los dientes. Pero usted solo agarra la tortilla, el que agarre el pollito. No, agarre yo si agarre. Dale, el bollito. Ver Kiko, mire Ver Kiko, ve. Eso. La hoja de Chile se trago también. A ver, no me comete amigo. Vaya. Mirame, esos me cayeron. Vamos a esperar que aquí la experta en comida mexicana nos diga. ¿Qué opinas? Ajá. Es lástima que aquí punto, hija. Julio, me va a besar. Ok. Sí, a ver. Otra vez con lo que dijo mi papá sobre la tortilla, que está muy aguada, es verdad, porque estaba frita en aceite fría. Si estuviera más crujiente, obviamente le hubiera dado un sabor mejor. Tronadito. Tiene que quedar así crunchy, como migas. El pollo también está un poquito muy tieso. Si estuviera, no sé cómo lo herviste. Pollo. Primero luego los acuchados. Ok, ajá. Si estuvieras acuchado un poquito más y luego frito, tal vez, creo que quedaría mucho mejor. La salsa me gustó mucho de sabor, la salsa súper rica. Y va muy bien con la crema y el queso. Ahora, ahora quiero ver los dos verdes. Vaya, gracias. Vaya, a mi punto de vista, el pollo tiene mucha chiquilla. La salsa tiene sabor, no sé, no, es que lo hicimos un poco con fe y creo que lo tengo en la boca. La salsa no tiene nada de sabor a chilaquilas, más bien tiene como sabor a... ¿A qué? A salsa de... ¿De qué? Recaudo. Recaudo, algo así. Como a tomate, de tomate, achote, achote, cargada de achote, bastante achote, no lleva achote. Entonces son los chiles esos, los de... Los guayos. Los secos. Ajá, los chiles secos. No, pero solo le eché uno. Y no sé si le echaste de esos verdes o verdes. Los chiles son bien, bien. Una chile es fuerte y no se basa la receta. La receta verde es... Porque en la receta que yo hice, las dos, las dos llevaban tanto como la receta. La verde es tanto como la roja llevaba y la mía. Nada de eso llevaba. Vaya, y la salsa también, la salsa roja está demasiado pura, demasiado, demasiado espesa. Espesa. Que en la salsa de chilaquiles especialmente tiene que quedar así aguadita. Entonces esta tuvo que estar hervida un poquito más tiempo con más agua. Pero está rica. Vaya. Entonces, para este que son los chilaquiles rojos, le vamos a dar una puntuación de, comparado con el sabor de chilaquiles que yo he probado, porque la salsa es la que manda aquí y la salsa no, mucho se asimila. Así que le vamos a dar un 6. Un 6. 6. Porque no le llega chilaquiles. Y el pollo que tampoco tiene buen sabor. No lleva el huevito ahí ni nada. Ahora vamos con las verdes. No lleva el huevito ahí ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. Pero como lo hicimos junto con Fei, lo metimos... No, mira Gemma, hay que hacer las cosas aquí y no creo vos que telerron estás. A veces cometemos errores. Pero tu pollo era tu pollo y el pollo del era el pollo de él. Tu pollo, tu pollo y el pollo de ella. ¿Lo conocieron? ¿Cuál era el tuyo? Sí, o sea, no, al final no sé si lo confundimos. Hay que decir que hay diferentes recetas en fina. Definitivamente, la tortilla fue más frita. No se siente como que fuera tortilla cruda. Con salsa arriba, o sea, aguada, no tiene nada de cojiente. Sí, se nota. La salsa tampoco le llega a salsa verde de chilaquiles, no mucho. Pero está un poco menos espesa que la otra. La van a enchilar bien. Así que a esto le vamos a dar. Es que el sabor bueno que tienen esto es la crema y el queso, la verdad. Ya seré sincero. Pero no me califica la crema y el queso. Pero esto ya viene hecho, no se califica. Así que igual, un 6. Así que promedio 6. ¿Y qué más falta? Nada. Ya estuvo todo. Nada se lo hizo. Seguí la receta, pero no sé qué pasó. ¿Holando lo quiere probar usted? Paso. ¿Sabe qué le puede ayudar? Tal vez le ayudaba una mordida. Maestro, ¿lo quiere probar usted? Viejo, no, atrévase a probarlo. ¿Y por esto te ha venido? A loquito lo vamos a probar. Ya, a ver. Ay, esa puta. ¿Y qué onda con ese? Ya se puede comer. Arre, compadre. Ya, ya le pueden entrar. ¡Hijo de pucha! Yo quiero probarlo. La otra es la de Kiko. Kiko, la otra es la tuya. Kiko, ¿qué hay que escuchar? ¿Qué es Kiko? Es Kiko. Y yo sentaba esta. Y yo, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La ver el vaso. Él está encerrado ahí, aguardado. En tu huacuca. ¿Qué tiene, camarón? Chusquilla. Ah. Yo la ve. Lo engañalo, en serio. Yo fui mexicana cuando era joven. Sí, este chicle. Bueno. La horchata. ¿La calificamos que al día? ¿O era como un adicional nomás? No, sí me la calificó. Las dos cosas me calificó. ¿Adicional de Kiko, ¿verdad? No, me la calificó. Sí, las dos cosas me calificó. No, si no la ve. Ah, que los mascones. No, 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 eso no sé. Vaya, la horchata. Los mascones. La horchata. Ahorita como está, está simple. Ya se lleva el sabor. No tiene canela. ¿Y eso lleva canela? Vainilla tampoco. No, no tiene sabor nada. Si se le está calificando primero el sabor. Así que si te tengo que calificar la horchata, yo te la califico para hacer horchata de arroz y que me gusta bastante. Un 4. Un 4. Pero no tomamos como nota, vamos a calificar esto. ¿Cómo voy a empezar? ¿Con qué voy a empezar? Vamos a calificar el procedimiento. Ok. Sapo. Ajá. Desde que escogiste los camarones, las regaste. Ajá. Están muy pequeños. Tenía que ser un poquitito más grandes. ¿Pero si traía más grandes y bajas como viejo? No, es que hay uno mediano, este es pequeño. Hay uno mediano, hay uno mediano. El mediano. El mediano. El mediano es eso. Tenía que ser uno como 5. Ajá.